Vario Pinto 69 Un sitio para acoger la diversidad Tu depa de confianza para conocer sobre temas de la comunidad LGBTIQA Lesbiana Travesti Transexual Intersexual Asexual Sexualidad Cultura Protesta Derecho Ah, pero yo no quiero hacer de la diversidad Es para conocer, no para convertirse Te abrimos Las puertas Pásale Ay, no, sí está buenísimo este baile, pero yo ya me agoté, muchachos, yo ya Espera la Cris, a ver, dos a la derecha, bien mar, dos a la izquierda, al lado, dos, tres, dos a la izquierda, tres, dos... ¿Qué? Ay, no manches, mar, casi tiramos la cantina, no puedo perder el paso ¿Qué pasó ahí? Perdón la Cris, perdón Ay, tú ni te burles, Alexa, ni te quedes viendo Porque también estabas ahí dando malas instrucciones Mejor ayúdanos a pararnos Ay, sí, perdón, y yo quedaba acá de la risa Y seguía bailando, ay, roomies Ay, bueno, ya, yo quiero agua y descansar Un poco, porque si no, nos vamos a estar Ahorita echando el bofe Durante nuestro tiempo de activismo Y no se escucha bien, muchachos Ay, pero está fregón este baile que nos enseñaron El día de la fiesta lencha Tus amigas, Alexa Perdón, es que estoy agitada Ay, qué cosa, ¿verdad? Pero bueno, nosotros pensamos que seríamos como 10 en la fiesta Y acabamos siendo como 25 Estuvo bueno, aunque no fue tan lencha, la verdad Pero sí estuvo bueno Ay, pues gracias a mis amigas que están bien metidas En esto del ballroom La fiesta fue genial Ay, ¿qué tal la casera, eh? Ay, sí, bailaba muy arrítmica, por cierto Así como los Beach Boys, pero ya decadentes Ay, pobre Pero la gozó, la verdad No juzguemos Ay, el Camilito además tiene un ritmazo ¿A poco no? Ay, yo te diré Te diré Ay, la verdad fue muy buena idea Que eligiéramos ese tema de la bailada Y los ballrooms Ay, sí Pero ya mientras apaguen la música, por favor Para concentrarnos en la charla Que vamos a tener en un momentito Con caos Cuyo interés pues lo ha llevado a explorar, verdad Este mundo de los ballrooms y el erotismo A pesar de ser ingeniere, fíjese Pero bueno Tú ya mándale la liga a Alex, por favor Voy a ver Aguántate tantito Es que... Oye Alex Y en esencia Cuéntanos, verdad ¿Cuál sería la traducción de ballroom house? Ay, mana Pues tenemos que recurrir a otro tipo de tumbaburros Esta vez uno más electrónico Ay, sí Viene la traducción y contexto, ¿va? Los ballrooms en el contexto de la comunidad LGBT Son una subcultura que vibra Es única Y surgió desde las décadas de los 60 y los 70 En Harlem, Nueva York Esta cultura, verdad Del ballroom Es diferente a los tradicionales bailes de salón Porque está profundamente conectada Con la expresión del género La identidad sexual Pero sobre todo la resistencia A mí, la verdad Me encantó el concepto De que en estas casas de ballrooms Los prejuicios y el racismo Quedan afuera de la puerta Claro Y además se conforman Verdaderas familias elegidas Con el pretexto Quizá, ¿verdad? Del baile Concursos también entre casas Placer Ay, ya Alex Mejor vamos a enviarle la liga A tu amigo Kaos Para conversar de todo esto Sí, claro Mientras, a ver Les compartí la semblanza que me mandó Échenle una leída, Rumis Va, voy Lo voy a leer en voz alta mar Para que escuches, eh Kaos Es ingeniere de día Y encueratriz de noche Así como creador de contenido sexual Artista visual Y performático Es ex miembro de la escena De ballroom de Mérida Guadalajara Y Monterreina Y por cuatro años Ha gestionado espacios De disfrute colectivo En el mundo digital Combinado con aprendizajes Del sex siren El significado del placer El erotismo La sexología La educación sexual Y el activismo Por la diversidad Es madre de poetizas Tapatías Bailarines regias Y friki De las historias disidentes A ver, ya pónganse cómodas, Rumis Que ya vamos a entrar Sí, ya, ya Ahí voy Bienvenide, querida Kaos Ya estamos bien puestas Para entrarle al tema Del ballroom Te presento a la Cris Y a Mar Mis rumis De este depa De variopinto 69 Hola Bienvenide Hola ¿Qué tal? Hola Muy bien Qué gusto conocerles El gusto es tuyo Por supuesto No te creas Qué barba Venimos potentes hoy Kaos Ya les compartí Tu semblanza A las rumis Pero ¿Por qué no mejor Tú te describes A ti mismo ¿Quién es Kaos? Viaja tan atrás Como tú gustes Primero Antes de compartirles Quién soy Quiero que se agarren la cabeza Porque se van a quedar pelonas Yo Nací en Mérida, Yucatán Soy del sur Reina sureña Vividí 18 años En esa perla Del sur de México Y después me mudé Para Monterreina Fue cuando empezó A surgir Kaos Como ente artístico Allí empecé A involucrarme En el ballroom Y después Me mudé para Guadalajara Y también viví en Madrid Y ahorita Yo en Ciudad de México Entonces Yo nómada del mundo ¿No? Cosmopolita Cosmopolita Mujer va norte Actualmente Me identifico Como una persona No binaria Y ha sido Como un desarrollo Muy Curioso Al momento En el de empezar A identificarme Fue cuando empecé A acercarme Más a todos Los movimientos LGBT Cuando me metí Ya de fondo Al ballroom Me di cuenta Que es más Que eso ¿No? O sea Que lo que sale En los libros De pronto Se queda corto A lo que sucede En las calles Y particularmente En las fiestas Oye Caos Y hablando Un poco más Ese interés Pero yo no sabía ¿Qué es eso De casa? Entonces Yo solo me acerqué Estuve como explorando Un poco Después en los 19 Mi papá Fallece Caigo en una depresión Horrible Pausé muchas cosas De mi vida Incluido lo artístico Y no fue hasta El 2020 Que empecé A retomar las cosas ¿Pero qué se nos cruza En el 2020? Pues la pandemia ¿No? En la pandemia Mi abuela boguera Que se llama Nina Nina Empieza a gestionar Espacios De sex siren Digitales ¿No? El sex siren Es una categoría Del ballroom Eran lugares Donde hablábamos Del otismo Entonces yo dije Bueno Me voy a meter Y empecé Como a tomar clases Me metí a temas De burles Me metí temas De pornografía Me metí a temas De posporno Y empecé A indagar 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 Y de pronto Así como topo Me fui al fondo De la tierra Buscando todo ese tema Y fue cuando Empezó como a tener Un poco de sentido Desde lo filosófico Desde lo espiritual Desde lo artístico Pero ya después Lo conecté Con algo más como Biológico Más psicológico Porque también Fui a sexología Entonces digamos Que a partir del 2020 Empiezo a darle sentido O palabra Digamos Al erotismo Que era algo Con lo que En general creo Que la gente convivimos Pero a veces Ni siquiera Reconocemos Que es erotismo ¿No? Y Caos Tratando de ligar Lo que te estaban Comentando aquí Alex y Mar ¿Cómo es que Decides estudiar Una ingeniería Y luego Llegas a una casa De ballroom? ¿Cómo es esa experiencia? Y cuéntanos un poco Cómo Pues se inicia Esto del ballroom ¿No? Que nos decías Que tienes a tu abuela Y la iniciación Y todo este asunto Yo estoy en la ingeniería Porque soy una persona Muy buena en matemáticas Así como A veces de bonita También soy inteligente No se podía todo Pero mira él Se voló la barda Si no Dios tiene sus consentidos Dicen que cuando Dios Da hasta el costal Presta Me gustan mucho Las plantitas Entonces Decidí estudiar Una ingeniería Que tenga Con plantitas En este caso Yo soy Ingeniería En biotecnología Y trabajo Como ingeniera En programación En una empresa Que se dedica A vender dispositivos Médicos O sea Soy una persona Muy digamos Cuadrada En mis labores Profesionales Mi familia En Mérida Es un entorno Difícil Es un entorno Bastante violento Pero En Monterrey Cuando llegan Como decirme La casa de ballroom Y somos tu familia Para mí era como No Huye Porque para mi familia Era terror Violencia Y golpes Fue una aventura Resignificarlo El ballroom Y la familia Del ballroom Surge desde los años 60 Existen muchas personas Que hablan de diferentes ramas Hay personas que hablan De una rama Como mucho más antigua De que la edad media Y que los bufones Y así Pero yo me baso en algo Como más Que lo podemos palpar Que lo podemos ver En películas Y en series Y es que En los años 60 70 Había una morra Que se llamaba Crystal La Bella Crystal La Bella Era una mujer Trans En negra Era una persona Que se dedicaba Al trabajo sexual También Y participaba En un curso de belleza El chiste es que Estuvo en un curso de belleza Donde Había diversidad De cast Digamos Pero a pesar de que Crystal era la persona Con mejor maquillaje Y con mejor desempeño artístico Mejor respuesta En las preguntas Que le hacían No ganó Quedó en tercero Entonces A partir de ese Como molestia Nace la cultura ballroom Porque trasladó Los concursos de belleza Que eran certámenes Inclusive hasta Andy Warhol O sea Eran personas Como del mainstream Quien acudían A estos concursos de belleza Empezaron a trasladarlo A espacios Súper como Clandestinos O sea Como lo que sucede En la fiesta En la noche En los antros En Nueva York Al principio Como un certamen de belleza Para personas trans Pero a poco a poco Estas personas trans Empiezan a ver Que había una gran cantidad De hombres gays Que estaban en la calle Y entonces Ellas al ejercer Muchas veces El trabajo sexual Tenían el acceso A tener al menos Un departamento En vista de ayudar A la comunidad Que se estaba formando Las morras trans Deciden adoptar A sus hijes Y enseñarles Sus oficios La madre Que es la mujer trans Y les hijes Que son usualmente Batos gays Dentro de la cultura Ballroom Tenemos nombres En específicos No son morras trans Se llaman femme queens Y no son batos gays Se llaman butch queens Y entonces Existen identidades propias De nuestra subcultura Las culturas nacen Empieza a crearse Esta identidad Del sistema de casas Y poco a poco Llega a México Y creo que acá Es un tema muy bonito Porque llega a México Hace bien poquito O sea En el 2012 Llega el baile Y en el 2013 Llega la cultura La cultura Entendemos como Los balls Que son las fiestas Y el sistema de casas La primera casa mexicana Que digamos Que conserva la identidad Del new yorkina Del ballroom Se llama House of Apocalypse Y entonces poco a poco Van creándose Como más casas Aquí en México Y llegó el momento Donde habían casas En Monterrey En Mérida En Guadalajara En Aguascalientes Así en muchísimos lados Ahí me tocó Que mi abuela Boguera Era una de Mérida Que es Nina Nina Que es la madre fundadora De la escena de Mérida La primera boguera De Mérida Y también me tocó Que mi abuela Sea la madre fundadora De la escena de Monterrey Que se llama Peligrosa Claro, es mi abuela Porque es la madre De mi madre O de mi padre boguero Yo tengo mis respectivas hijas Y así nos vamos yendo Querida caos Hoy en día ¿En dónde podemos encontrar En nuestro país ballrooms? ¿Y en qué otros países O a qué otros países Ha llegado esta cultura? Pues a un chingo ¿No? O sea, primero Aquí en México Tenemos en muchísimos lados Sería más fácil decir Aquellos donde no hay Que aquellos donde sea Y es que Las escenas más grandes De México Es claro Ciudad de México Y después le siguen La escena de Monterrey De Guadalajara La escena del sur O sea, hablábamos Como de Campeche Yucatán Quintana Roo Hasta veces Chiapas Como escena sureña Hasta donde yo me había quedado Hay un, digamos Como el único registro Lo más semejante registro Era un grupo De hecho privado En Facebook Donde tenías que ser Como madre de alguna casa Para poder dar acceso O miembro de la escena Y entonces Allá me acuerdo Que hace dos años Éramos como Mil cien personas En todo México Pero era contando Todos los estados Hablando ya de temas De otros países Yo he tenido la oportunidad De tomar clases Con personas que vienen De Italia Por ejemplo Hay gente que hace ballroom Yo fui a escenas Balls en Madrid Cuando me vi en España Y también he tomado clases Con gente de Argentina Con gente de Chile Con gente de Perú Y Uruguay Entonces realmente Es como Un tema súper diverso ¿No? Es más curioso Es un tema Que al menos En el mundo occidental El ballroom Ha sido una subcultura Que ha enraizado mucho En la divergencia Como más clandestina De lo LGBT ¿No? O sea Como la gente Que buscamos Cosas más locas ¿No? Y vestirnos extravagante Y hacer cosas Como más joteras Oye Caos Si yo tengo una duda Para hacer una auténtica Ballroom house O tener representatividad ¿Deben existir Sí o sí competencias Entre diferentes casas O hoy en día Se ven más como Antros O cosas así Una ball Es la celebración Es como decir El ballroom Es la cultura Y como una cultura Entonces tiene elementos Que asocian una cultura Como las palabras Como yo dije ahorita ¿No? Fem queen y budge queen Es un ejemplo Ajá La música Tenemos música en específico Tenemos nuestras propias fiestas Que se llaman balls Pero también tenemos Identidades propias Un sistema de casas Y como dijiste Tenemos nuestras casas Del ballroom Y entonces El ballroom es la cultura Que abarca muchos elementos Y los balls Son las fiestas Las fiestas Pueden suceder Sí En antros O pueden suceder Como lugares Estacionamientos La calle A mí se me hace Súper aplaudible ¿No? De pronto que los balls Hagan en la calle Porque es acercarnos A una comunidad Que primero Muchos balls En la calle Se hacen de tarde Entonces la familia ¿No? Allá ves A las niñas Caminando con sus padres Y de pronto Nos están viendo Boggear Y se quedan Viéndonos Y creo que es Un poco como Ir acercándonos También que significativo Sería para la diversidad O sea como Para la infancia diversa Ver a personas Acuerpando Y celebrando De esa forma De esa forma En la calle No es requisito Tener que competir En una ball En algún momento En la historia De la cultura Ballroom Si fue así Era necesario Digamos Un poco de Como este entorno De competencia Porque dentro del ballroom La competencia Sirve para Resolución de problemas O sea Aquí decimos Que las cosas Se resuelven en la pista Porque es nuestro Mecanismo que tenemos Para no replicar La violencia Que vivimos en la ciudad Pero si traer Los temas Como a la mesa Y también tener Esta oportunidad Para pues tal vez No solucionarlos De una forma Como a través Del diálogo Pero si de pronto Expresar lo que sentimos En algún momento De la historia Si las casas Tenían que tener Competencia O sea Participar en estos Balls Que los balls Digamos Son espacios De competencia Porque es Una categoría Por ejemplo La que yo decía Sex Siren Donde una casa Y otra Compiten por ver Quien es la mejor Quien ganara Era quien tenía Más prestigio Y más premios Y también más dinero A veces daban dinero Pero bueno El chiste es de que Quien ganaba Tenía más importancia En la escena Pero en el 80 Pasa algo muy importante Para la comunidad HSH Y también para Las personas trans Y es que pues surge La pandemia Del VIH SIDA Los balls Empiezan a transformarse A espacios De competencia A espacios Como de apoyo social Entonces ya no era Un ball Donde quien ganaba Te daba un premio Sino era un ball Donde todo lo recaudado Lo daban asociaciones Que trabajaban Para personas Que viven con VIH Y entonces en ese contexto Ya no es necesario Porque ya no estás compitiendo O sea ya puedes Formar una casa Que decida no competir Pero sucede A raíz de una Pues urgencia En temas de salud Como muy muy importante Estaba pensando En un par de cosas Uno es Que hablando De las casas Estaba leyendo un poco De que La mayoría Tienen nombres De firmas O de marcas De prestigio Que tan Es cierta O sigue esta tradición O ya no tanto Y que nos describieras Brevemente Como es una noche En un ball Empapanos un poco Del ambiente Y tú cuéntanos La primera vez Que tú hiciste O que asististe Mejor dicho A un ball Como fue Lo que sucede Es que cuando surgen Las casas Tienen estos nombres De casas de moda Usualmente europeos De que chanel Comtegaxón Misrachi Entonces El tema aquí Es que La cultura ballroom Empieza a tener Este nombre De marcas Porque era como Una forma reivindicativa Entendamos que En el contexto En el que vivían Eran personas trans Y muchas veces Eran personas Casi todas Eran LGBT Porque también había Morras cis Heterosexuales En la escena Pero bueno Pensemos que eran Morras y personas LGBT Que compartían Digamos como esta característica Donde no podían acceder A espacios educativos Eran personas negras Eran personas latinas También personas asiáticas Y entonces Esta forma de nombrarnos Con casas De marca europeas Era una forma Reivindicativa De decir Yo soy de tal casa A pesar de no tener Dinero para comprar Una ropa de allá Y también una forma Como muy interesante En el vol Yo me veo increíble Inclusive tú Que tienes la marca oficial De Gucci Y yo que le cosí La etiqueta por atrás Me vio mejor yo De pronto Este tipo de Reivindicación De las marcas Era una forma De posicionarlo socialmente Yo era Caos génesis De la escena de Monterreyna Porque es mi nombre Y mi apellido Yo llevo el apellido De mi casa Y entonces así De pronto empezó Como a ir Un poco cambiando La dinámica Porque a raíz De la pandemia Viajecida Un poco la dinámica Cambia en el ballroom Y aquí en México Es verdad que pocas Son las casas Que tienen nombres De marca Las más comunes Aquí en México Las más grandes Por ejemplo La primerita La primerita que llegó Aquí es House of Machos Después House Apocalipsis House of D O House of Drag En algún momento House of Shiva También llegó House of La Bella La Bella Es la casa original La de Crystal Crystal La Bella Madre fundadora De toda la escena O sea De toda la historia De Volvum Digamos Y entonces Es algo que se ha cambiado Aquí La verdad es que Tú puedes poner el nombre De la casa De la que quieras Sabemos que tal vez No tenga copyright Boguero O sea que no Ya alguien la haya puesto Y si alguien la puso Pues ni modos ¿No? Que soporte Mario Pintos House Así va a ser A ver ¿Cómo fue mi primera Vol? No pues horrible Yo llegué Y no entendí nada Porque yo llegaba Y ya había tomado De que dos clases De Vogue en mi vida Y mi padre Moguero me dijo Vente sí Entonces llegué Y vi a la gente Que estaba alrededor De un espacio vacío Y yo ¿Por qué dejan un hueco En medio de la pista? Y vi a gente De un lado sentada Y una persona Como tocando Y alguien que estaba Hablando por micrófono Porque mi cabeza Era como Es una fiesta ¿No? El ir a los espacios Del ballroom Necesitas que te acompañen ¿No? Si tú llegas Así como Ay sí Muy chingona Llegas a verlo No vas a entender nada Y es que Hasta que yo Me metí de fondo Como a la cultura Entendí que era Un evento No una vol Pero creo que Podría haber De mi primera vez Que yo gané Que para mí Es muy importante En Guadalajara Era conocida Por ser una de las Exponentes del Old Way El Old Way Es un estilo De danza En la cultura ballroom Tenemos tres El Vogue Fem El Old Way Y el New Way Yo era uno De los exponentes De la escena Allá en Guadalajara Del Old Way En específico Siempre Estaba a puntito De ganar Y me ganaban Y entonces Pues le metí Muy duro a entrenar Y me acuerdo Que en esa ocasión Sí logré ganar Lo que sucede En ese tipo De espacios Es que Dentro de la escena Por así decirlo Te vuelves como La campeona Por un tiempo ¿No? Y entonces Eres el referente Y de esa forma Como vas ganando Renombre Fue la vez Que gané Como un grand prize Si le decimos Para House of Genesis En Guadalajara Que es el único Grand prize De House of Genesis En Guadalajara Que tiene la historia Y entonces De pronto Como que Viene a significar Algo para mí Porque no solamente La primera vez Que yo caminé Una bol Sino que la caminé Si mi familia Genesis está en Monterrey Yo está en Guadalajara Y yo caminé sola Porque fue un espacio Donde yo trabajaba Yo era bailarín Como en un centro Cultural diverso Entonces era como Ok pero conozco Mi espacio ¿No? Y conozco a la gente De mi espacio Con las fuerzas También me llevaba Pero fue como Muy emotivo para mí ¿No? Porque algo que significa Ganar un grand prize En esos espacios Es un símbolo Del entrenamiento Que he tenido ¿No? De compromiso No solamente con mi casa Sino también con mi forma De expresarme Porque aquí en el ballroom A diferencia de lo que sucede Entre las competencias de baile Es que no calificamos la técnica O sea aquí lo más importante Es cuánto carisma tengas Cuánta libertad Estás expresando en el escenario Cuán entregada estés A tu performance Y creo que eso es Mucho más valioso Ay pues Decirte que Ha sido un placer Tenerte en este depa Que este es tu depa Para cuando quieras venir A darnos Premiers Para que nos des boletos O nos lleves A una ball Por favor Pero no queremos Dejarte ir Sin que nos des Tus redes Sociales Pues mira En Instagram Estoy como el chico Rodeado de rosas Que es mi cuenta Artística Tomo fotografías Soy artista visual Entonces tomo fotografías Más bien como autorretratos También allá A partir de mi Instagram Está conectado Con algunos blogs Donde yo escribo Cositas por allá Y también en Ex Estoy como el pecado De caos Allí es como contenido sexual Hablo también Del autismo Y educación sexual Porque se tiene que Creo que son las que más utilizo Mi cuenta artística Y mi cuenta más Como más caliente Dije Muy bien Caos Esperemos que nos visites Pronto Porque Si se nos cayó Algo el pelo La verdad Pero todavía no completo Entonces este Queremos depilación De cuerpo entero Para que nos sigas Trayendo Muy chismecito Pues del ballroom Y otros temas Mientras te mandamos Un abrazo Y gracias por estar aquí Con nosotres Muchas gracias a ustedes Un gustazo Gracias Cuídate Abrazo Síguenos en las redes sociales Estamos en Instagram Como Arroba Vario Pinto Punto Sesenta y nueve En Facebook Y Twitter Nos encuentras como Arroba Vario Pinto Sesenta y nueve Comentarios y dudas Al WhatsApp 5512 33 29 15 Recuerda Armar el bariotón También nos puedes Escuchar En Spotify Vario Pinto Sesenta y nueve Oigan A mí ya se me antojó Ir a un bol Tienes que concursar Imagínate a concursar Alex Yo Si aquí me estoy cayendo Viendo que casi Rompe la cantina Pues para que vayas a romper Algo a otro lado Y no aquí Sí Ay no Oye pero si todo Un mundo que En lo personal No conocía Y ya también se me antojó Ir Que nos lleve Caos Sí que nos lleve Porque además No solo es claro Pues la festividad El baile Todo esto Sino también Como este significado De la familia De apoyar a gente De hacer comunidad Está increíble Y hablando de antojos Fíjense que quisiese poner Una música para bailar Al estilo del ballroom Porque yo ya me piqué Muchachos Ya te picaste Y Alex por favor Compórtate Aunque pensándolo bien Es mejor ya no bailar Porque ya me acordé Que Mar Ahorita casi me mata Ahí en la cantina Ay no es para tanto No de bebida Fue tantito El empujoncito Yo digo que sí Es para mucho Ay pero no 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 A ver antes de que organizes Y pongas el playlist Por favor Me encantaría mostrarles El roperazo De Geralex y la voz Porque lo hicimos Sobre el placer Porque ya nos dimos cuenta Que los ballroom Pues son una gozadera Y quisimos ponernos a tono Hola que tal Mi nombre es Jaime Ruiz Noé Practico el psicoanálisis Soy filósofo Y sexólogo Por el Instituto Mexicano De Sexología Y hoy quiero hablarte Sobre un tema Que estoy seguro Puede interesarte El placer Se trata de una experiencia Que bien podríamos calificar De universal Todas las personas Alguna vez en nuestra vida Y lo más probable Es que muchas veces Hemos experimentado placer De manera que es algo Que sin duda compartimos Pero también Se trata de algo Muy individual Y singular Lo que nos resulta placentero Puede no serlo Para alguien más O quizás No en la misma medida ¿Cómo dices? ¿Qué dijiste? Y es muy común Que al hablar de este tema Pensemos principalmente En el placer sexual Si de placeres se trata El que acompaña A nuestra sexualidad Es sin lugar a dudas Uno de los más intensos Y significativos Tendemos a pensar En el placer De nuestra sexualidad Como algo Que solo implicaría El contacto físico Pero el placer También se experimenta En la manera en que Nos relacionamos Con otras personas No cabe duda De que los placeres sexuales Guardan una riqueza De experiencias Y sensaciones Tan amplias Y diversas Como diferentes Pueden llegar a ser Las personas Cada quien Lo vive De una manera distinta Bien podríamos decir Que el respeto A los placeres ajenos Es la paz Estoy de acuerdo Con el desconocido A pesar de ello Muchas veces Tendemos a limitar Nuestras experiencias De placer Debido a los guiones Sexuales Que nos dicta La sociedad Y que nos dicen Lo que se supone Deberíamos desear Querer Y degustar En función de roles Y estereotipos Con los que vivimos Se nos dice Que ciertas actividades O prácticas sexuales Que bien podrían Resultarnos muy placenteras No van con nuestra identidad De género O nuestra orientación sexual Que no son adecuadas A lo que se supone Se esperaría de nuestra parte Pero en realidad El placer No conoce de sexo Género Orientación O identidad Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Negarnos un placer Por lo que otras personas Esperan Solo nos termina limitando Obligándonos a renunciar A una parte importante De nuestro ser Cuando de lo que se trata Es de explorar Lo que a cada quien Le gusta Más allá de guiones Establecidos Vivir una vida sexual Placentera Es uno de nuestros derechos Y lo que cada persona Decida que resulta Placentero Solo lo define Esa misma persona Y nadie más Entendete Soy Jaime Ruiz Noé Y así me puedes encontrar En redes sociales Por si quieres saber más Al respecto de este U otros temas Sobre sexualidad Muchas gracias Oigan rumis ¿Qué lugar juega el placer En sus vidas? A ver Es la pregunta del millón Uno predominantísimo O sea como que A veces El hacer cosas Que nos causen placer No necesariamente Placer sexual Aunque también Pero no sé Si les pasa Pero o sea Como si de pronto Te sientas a ver una serie O así como que Es ese ratito De placer Se siente como culpa Como que siempre Tendríamos que Estar haciendo algo Aunque creo que Para mí el placer Es muy importante Aún así no le doy Su lugar en mi vida Pensaba un poco Lo mismo Respecto a que De pronto se piensa Que con placer Solo es el placer Sexual Pero es placentero También a veces Comer Llegar y Quitarte el zapato Y andar en chanclas Acostarte Y ver la tele O ponerte a leer Escuchar musiquita Todo eso es placentero O como tú Que luego andas En pelotas Si la mar Luego anda en pelotas Porque también Es placentero Para ella andar así Fíjate Yo hablaba de ti Tomar Se quita el chichero Y lo avienta Tomar ¿Qué lugar le das Al placer en tu vida? Coincido con ustedes De que poco hablamos Del placer Y yo creo que La mayoría Tenemos placer En pequeños momentos En todos los días Lo que pasa Que como tú bien dijiste No le damos Su lugar debido Y yo creo que Para mí Es ese motorcito Para vivir En la cotidianidad Y en este ajetreo Pero sí hay que voltear A ver más Qué es lo que nos causa Placer Y como ustedes bien dijeron No tanto El placer sexual Sino también Esos otros placeres Que pasan desapercibidos Ay pero bueno Ya muchachos Les acabo de poner Este sencillo Que se llama Rico Hablando de placeres ¿Verdad? De lo más bello Así se llama Que ya la hemos escuchado Aquí en este Depa Pero le comento Aquí a Mar Porque seguro Ni se ha de acordar Que ella es una artista Transcolombiana Que en su performance Busca plasmar La cultura Del ballroom house Algo De lo más reciente Que tiene Así es de que Mejor muchachos Súbanle a la radio Me culeas Me culeas tan rico 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 Me culeas tan rico Yeah Me gusta salvaje Empezar de frente Pa' verte las carijas Cuando te agaches Takitaki Pa' que el nene no trabaje Tanga no traje Así que toque Goce chupe jale Yeah Tú sabes cómo abrirlo Yo te di la clave Así que toque Goce chupe jale Tú sabes cómo abrirlo Yo te di la clave Pópera y por ropa Que se encienda la nave Quiero sentirte más allá Del planeta Marte No te confundas Yo no dije amarte No quiero novio Solo quiero vacilar A ver Rico Rico Me culeas tan rico 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 Vario Pinto 69 Es todo por hoy, amigues Acogimos a la comunidad Con harto gusto El sexólogue Víctor Castellanos La inventada Mónica Salcedo La agarra micrófonos Gerard Maciel La picabotones Alma cuadros La buga Edith Díaz La casera Lourdes Mugenburg Y los ingenieros Jalando las palanjas Ay, quedó bien chulo Armemos la fiesta Ay, ya armemos la fiesta, niñez No, ¿qué?